¿Cuál es el motivo de usted estar aquí en el día de hoy? Mira, primeramente quiero dar las gracias a ustedes por ser parte de este gran dolor que sufre la familia Espinal Paulino. Una de las razones por las cuales estamos aquí, tanto los estudiantes de la universidad como el pueblo de San Francisco de Macorí, es para que se haga justicia por una muerte injustificada, donde podamos ver en los videos que hemos cartado en el trayecto de la ciudad de San Francisco de Macorí, pidiéndoles al departamento judicial que por favor, sabemos que las leyes de tránsito son un poco sensibles y débiles, pero en este caso, conozcan las razones que a mi hijo lo impartó un vehículo y lo dejaron abandonado. Quiero decirle a mi amigo Juan Travera que estamos constantemente en comunicación y que él, ahora mismo tuvimos comunicación con la fiscal de la capital, donde ella me informó que a las nueve de la mañana la persona que atropelló a mi hijo salió para San Francisco de Macorí, es decir, que no al momento para ya él estar aquí en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorí. Quería que argumentara... Yo quiero que el pueblo de San Francisco de Macorí esté al tanto de la historia de mi hijo, que hay posibilidad que se vaya a pasar por diferentes medios de comunicación, en especial Telenor, estuve hablando ahorita, que va a coger un espacio de su empresa para tratar de presentar cuál fue la historia de mi hijo desde la edad de cuatro años. ¿Rafi, de no entregarse a esta persona y a lo que usted es de la posición que estarán asumiendo? Mira, naturalmente casi no al momento, o sea, no al forma de cómo expresar en el momento de que no se entregue, porque cuál sería el dolor de un padre. Porque, como te digo, padres somos todos, y hijos son muchos. Pero tú sabes que los padres hacia un hijo somos totalmente diferentes, al igual que los hijos para un padre. En el caso de que no se entregue, el pueblo de San Francisco, no solo yo, estará dispuesto a agotar todo lo que haya que agotar para lograr el objetivo de quererte encarcelado.